No hay nada que hagas de party Fui el que enterró la leyenda de Michael Mayer En Halloween con mi dream tinto los castillos a murallas En que en la calle sabemos tu finta por más que el ensayo Y no midas mi rango porque estoy más alto que el empate El 1-31 de octubre hace mucho tiempo a trabo Y pa' mi casi encuentro una corta que tenía golpeada En la gaveta era de mi padrastro y ya estaba champeada Me disfracé de string y vacié toda la capacidad del herramienta Era una 380 que perdió la cuenta Estaba poseída desde los 90 Me cambié de vestimenta, la guardia está activa Y si no documentan yo aprendí que el más astuto Es el menos que aparenta en el trayecto Tú dejas de sonar si te desconecto Así que todos caminen recto y no den un paso incorrecto Que combine y patrocino, que se caigan inquilinos Me elevó en los rim y me siento en la alfombra de aladino Tú me monto con el largo Tengo muchas gatas, no soy falgo Es que ellas son dulces y me hacen pasar mis tragos amargos Y a las pepas no me ahogan el sentir Y les tengo que mentir pa' que no se enamoren y me dejen ir Volví al ogro del pantano Hoy estoy de suerte como esto el mercano Dios anda conmigo sin dormir temprano La cuarta generation en la mano Cogí y prendí un habano Ya tanta cubana me asastó el cubano Acerejé, vine pa'l género y me fijé Que ninguno puede medir fuerza y así los dejé Con boca abierta a Omairi Esto es un sueño ya despierta Desparté para con toda la pauta y las puertas abiertas de este banco Quieren bocear conmigo y todos son mancos Se pintan de rookies con la lanco Ustedes no son de la nueva Llevan toda su vida en una cueva Y la sequía no se les acaba por más que les llueva Yo siempre ando con Koston Dejando medias rojas como Boston La sangre corre fría como Koston ¿Te acuerdas hace un año? Mi hermano yo creo que fue pa' agosto Que te dije que me iba a pegar sin importar el costo Y ahora estamos aquí, estamos en salsa Seguimos en alza Voy a viajar por todo el continente Aunque hacían una balsa No creo en mujeres, siempre me salen falsas Ahora soy full locker y tengo a todas las compas descalzas Aprenda, tú el que tenga tienda que la atienda Antes de que yo me adueñe y la revenda El brother no te ofenda Pero si preguntas por mis prendas Te vas a enterar que yo no compro con chavos de ofrendas Como tú, tengo a los viejos con una inquietud Es como si yo fuera Redbox y ustedes videoavenew Voy avanzando el medio, que va el jefe de la sangre new Quedándose con todos los downloads y los views Me rompó a la cuenta, pa' la jalo por pa' la herramienta Les meto y me cambio de vestimenta Sistema de enfriamiento por si se calienta No dicen los chicos malos como a los pistón de los noventa Llamo al mono pa' que te empaquete Y a los dos días te guardan en el gabinete Ya yo con la curry le traspaso el capacete Y me agarran con la treinta Contratamos a Gordon y a todos sus bufetes Me pegué de la noche a la mañana Él es la voz con más valor y el más grueso de cualquier cubana La calle sobreviví, la música consumí No vengo a salvarle al género, salven al género de mí Faltos en exceso, chalecos de acerro pa' salir ileso Haciendo un túnel pa' sacar la pache preso Llego en la BM blanca Asomamos, mundimos las palancas El que quiera nombre diga El enemigo es oculto Apulante un secuestro y varios asesinatos Enflotamos la ganancia un aparato Mis armas son secretas como Lele o como Nelly Si la saco te encuerran en el portaco Eli El tiempo se está agotando La muerte en la espalda te está acariciando Por estar por debajo del agua navegando El AK por fuera del cristal Voy manejando de rodillas ante Cristo Y ante el hombre guerreando Corriendo así que acurruca Salgan de ese viaje juca Recetas en Bluma y a los fralucas La caleta va sin fondo Salgan cabrones yo no me escondo Y te matamos hasta dentro del río hondo Reza pa' que yo no me le enganche Cerro vínculo con puta Pa' que ninguna de esas te planche Tu sabes como somos Vamo' a sembrarte saliendo el río Que se tire en los calles plomo Mucho rombo Las putas se ponen en cuatro Y dublan el lomo Dejala caer como Yomo La pieza está loca de escupirte plomo Que yo soy el que manda También te lo mando y te lo como Demo en la corona Llegó Donald Trono Putas en Alaska Frío, prendame el heater Y aquí en este cuerpo Reencarnaron todos los Beatles Pilas de botella Soy el mister El que quiere tu jeva El que quiere tu chilla El que quiere tu sister Ando en la cura MD Ando con diez cueros duro en RD Esta gente anda pelazo y eso se ve Yo genero flow de Michael Jackson Vendiendo CD Ponte las gafas que la movie ya estrede Mi cabeza pierde el juicio El golpe es tu pastilla Mucho bricio Cabrón yo estoy pegado y sin auspicio Ver como se escrachan cuando van en contra Los saca de ticio Dile a Noel que vivimos en pirámide y no somos egicio Soy Illuminati Todos los peines de capacidad No te compares No llegan ni a la mitad Ustedes tienen resistencia Y yo la velocidad Tengo versos por cantidad Le traigo originalidad Soy como un verdeo pero con los guantes Trinidad Difícil de doblarme Déjame a capella super Roncan de M3 con corazón de Mini Cooper No hay ganan si se encontraron pa'l de white y double crombie Porque pagaron la retro y no te sobra pa' una combi Meta en brazo y una 100 200 pa' que participen Más efectivo que el dueto de Jordan y Pippen Modifiquen pa' en YouTube y escucha a Juanki Dale enter y no hable tanto de porte Analista de full center que si la calle de un giro Hace el último suspiro de tu vida Y le rompamo' el casino a Robert De Niro Aunque les inviertan 4 Lambal y 15 Ferrari Tú eras mi hijo Biggie Llegó tu post daddy we're rap Derrapean el idioma ustedes a ver si me entienden Jejeje Los Tinder están a fuego Desde que soy el cuadro en este juego Me meto el punto solo y se los pego Sube el arrebatado en la de Diego Me encanta hacerme el ciego Meterla a todo el mundo por confusión y después lo niego Vamos a ciento y pico pero estamos en excursión Te metemos en el estudio el ruido se lo come el funk Ya no tengo preoccupation Mucha retro y la combination La sensación y no es L sensation Dragote sigo echándole vacas a los botes La musico bajando kilovatios pa'l el lote En una banca Sigo haciendo dinero con la blanca Y comprando libras que eso no se estanca Se compra y se revende siempre hay profit Mil mujeres y ninguno es office La cuenta banco engolta en cada croce Y a mi todo me huele a nuevo Mr. Clean Con esto como sprint Y tengo a la compendiona Crispy cream Caminen por los certamen Tu eres un muerto Mami a Tutankamen Hagamos hierro pero pa'ca pa' arreglarnos ya Y cuando pase no hay ningún colega que en mis líneas trase Una magia y bantos de cocote pa' dentro un envase No descubren ni modo operandi Esto es un asalto mano arriba como Landy Réplicas de artista que con flow de otro se contagia No hay brujos ni hechizos ni trucos de magia Envidia me odia y yo la amo con tanto cariño Va el Simpson escóndete Que aquí llego vos patiño si la puerta te marea No se que es lo que planea pero es lo que parpadea Si un peine se balancea y cae exacto dando la preventiva con la L Vamos a dejar sin soldados de guerra los coroneles Mafia como Frank Costello y Charlie Luciano Juegador nato como Marciano We're up La wey en donde me paro mala reputación Y les aclaro que tengo un aspecto raro Es que me gusta el intercambio de disparos en medio de la autopista Manejo con equilibrio le enfoco de carro a carro Y se te caen los vidrios Es mejor que blinden bien sus tropas Vas a tener que engantártela si se agrieta la copa No acelere la unidad en reversa Que tu motor es pequeño por más que le metas caballo es fuerza Dime si hay alguno de la nueva que nada en contra el río Pa meterle delante un gentío ¿Qué pasó cabrón? Te llevamos jorado ¿Para qué? Si tu no matas ni el pali troqueado Te oigo pero siento que ya te había escuchado Te robaste un flow y todavía no lo has entregado No manejo de eso Soy el eslabón más grueso el enemigo público El del estilo único Nandito apuntamos otra queja Que este cabrón tiene mi nombre entre sus cejas Yo no se quien lo controla o lo maneja Pero dale mi de fuerza pa' brincarte como reja Y puede ser un día hermoso Cuando la muerte cobra no hay reembolso Ni break pa' sacarte la gloss del bolso Hay gente que tiene power y le meten baby Por eso no esfuerzo Hangeaste con treinta y ya metieron treinta encima el torso Yo que ustedes voy comprando pa' los nuevos Por si estas en Puerto Nuevo No te den el frente de los culos nuevos Su pobreza y de tamaño tratan de hacer el daño Metan pies pa' que caminen en amuleta el resto del año baby Quiero ser un ejemplo como Luther King Pajas de billetes verde encima de la cama queen Llenar el choli el centro convencional Yellow Halloween Yo lo que quiero es que lloren, que lloren top low baby queen En el mundo que yo vivo hay dos opciones O me desmantelan con un rifle O le hago tiempo detrás de los portones Un par de panas que están difuntos O como Joel que bajaba y les metía a toitos juntos La muerte te quita y el pasado recobra venganza Aprendí que todo cae por su peso en la balanza Aquí cualquiera por un par de pesos fríos te detesta Se pone pa' ti los enchufles, te los desconecta El destino va a medirnos y antes que pase factura Voy a seguir con todos los planos montando la estructura de mi base Siempre solo pa' que nadie trace Mi puesto no va a haber quien lo reemplace Despierto pa' laborar del barrio Soy la voz principal Aquí ninguno mueve nada sin consultar Tienen que pasar la prótesis Por su costa entra un material Y el que no falle lo desmonto ¿Y quién lo ve soltar? Puede ser que no me conozca ni tú ni aquel Mucho gusto es un placer Ya arrancamos y nos vamos a retroceder Tú sabes quién yo soy, no te haga el sordo Estás en busca de un pez gordo Pues bájame el shipper y trepate a bordo Desde que estoy adentro cambiaron sus ideales Diez más que pasó no eran reales Son pales Pero dime bote tú eres sica o eres kirkia ponce Estoy puesto pa' arrastrarte con tu carrera por la Monse Cabrón tú no eres real De blog y sexto te dieron un deal Y firmaste por parte de compa y te hacían Vuelves a caer y te desvías Dices que no me conoces pero mi nombre está en tu mente todo el día Le fallaste a Luisito Te fallaste a ti mismo y a 3King Le fallaste a Charco y a todos los del team Después de enganchar los guantes pa' al ring Llevando pesas que te entregas a la iglesia Y sales con el mismo fin Se da cuenta que está pelado y vuelve que cosa cabrona Te ibas mejor pa'l tiempo que asaltabas los McDonalds y los puestos de total Cabrón te fuiste a quiebra lo Doral Y predicaste sin decencia y sin moral Con qué cara tú vas a venderle la movie a la gente Después de dar 300 testimonios allá al frente El cabrón estaba guardao' y de repente se enganchó la gorra Y le salió virao' a todo el mundo como sus dientes Se dio por volver entonces viene a tirar puya A mi en tu sucia boca no me incluya Que vas a decirle ahora que soy un fan de la música tuya No escucho mierda así que vale a todo lo que murmulla No quiere darle vida a nadie dice él Pero a cambio en par de pautas te pones a componer Y explica de dónde sacaste eso del zika Ronca calle y se esconde cuando la cosa se complica 00985 andamos por el recinto No compares tu campo con la 65 Chata o hacer que vuelvas tú con tus corbata Eres el único ridículo que usa prendas de plata Dice que era va a cantarle a la Bey Ya tienes par de casos por joder con chamaquita 16 Estás violando tus principios y la ley Cabrón aquí no hay break perdiste el respeto por vivir la play Te dieron tiempo de caída y te enterramos a la mala Tráiganme los diggers y las palas No me hable consistencia que en esta liga a mi nadie me iguala Les quitamos el MVP flow y guadala Te escucho hablando mierda y me sorprende tanto fau Cabrón estás en la mala y solo ronca con los fichu que ha sacao Mala mía si me voy lejos pero tranqui Lo único que has hecho es salir en el remix del combo con Jack Tienes la sombra cocu la copia del marco Filmaste country king y nunca le pagaste charco No hay película ni moja Me ronca desde afuera porque endoja Si en mi cancha le vamos a dar por 30 en el score Dicen que escriben solos pues no entiendo ¿Por qué ni tú ni coscu tiran un punchline desde que no está kendo? Yo rocko y la toco en fondo Si callo no me escondo Yo que ustedes mejor me quedo callao y no respondo Me encanta que subes streaming y te haga daño Yo soy el que en dos meses provocó que hablaran mierda el resto del año ¿Cómo va a ser? ¿Diablo cabrón? ¿Y quién es él? No te preocupas por quién soy, preocúpate por quién voy a ser Almighty, esto es pa' tú el que diga que no me conoce Yo ni seteame el proyecto a lo que yo quemo acá afuera Que voy pa' la cabina pa' ver quién más duro suena Roncan de palabreo de relojes y cadenas Y pa' sonar metieron a to' el género en un tema ¿Dónde está el lambe bicho que ni te escucho? Dije atrás de escopeta y nunca has puesto ni un cartucho Yo siempre he sido el mismo, no me subes la chuleta Del cartel de yankee tú siempre serás la marioneta Deme un break, soy el eslabón de tres mil penny way Ya todo el mundo sabe que la gracia el dom y todas son fey Bájale revoluciones y yo que tú no vocifero Porque cuando hay que montarse no vas ni de pasajero A mí la calle me bendijo esa movie, póngale low Tú nunca vas el artista ni cantando en talent show Vamos a dejarme los dramas que yo no hago esto por fama Y el combo que te llama, a mí me lo mama El playmaker de esta liga que yo manejo el balón Yo fuese el Jordan de estos tiempos si tú fueras lebrón Esto no es freestyle money, en esta liga comes banca Y hay caída como Osama, va a explotar la casa blanca We're up Te gusta frontear de ti, que no le mientas a la gente Y vende los tendos que tengas pa' que te arregle los dientes Que esta la van a escuchar de Carolina hasta Argentina Eres malo componiendo y el peor en la cabina Si te doy no te levantas, tú eres bravo como Atlanta Si te lambe en el espresso te pongo el carro en dos llantas Dando vueltas por Carola y la misión sumica sola Ni en una despedida te enganchas una pistola Está lloviendo y no están pa' los tordos con galentola Te tumbamos de arriba hasta abajo como la gladiola Yo no sé qué tú pretendes, cuál parte es la que no entiendes Tú eres el que enrola Philly, yo soy el que los enciende El capitán de todas las vegas volvió a tomar el timón Y la balanza de este juego la puse en mi dirección Deja el disparate, después de esto no hay quien te contrate No es el peso de las prendas, es el valor de los quilates Y yo no sé, no sé cómo se atreve a mencionarme Recuerda que andamos por ahí A mí en la raya tienen que matarme Porque guerrían de que voy a morir Yo los he visto caerse y nunca levantarse Cuando sienten impacto Pero la vida es así El menos que tú esperes es el que viene por ti Yo no sé cómo te explico Tú dices que eres el duro en Puerto Rico Pero pa' guerrear conmigo voy yo que tú practico Porque esto es otra cosa, otra manera de escribir Que no es lo mismo interpretarlo que tenerlo que vivir Yo soy certero, me tiraste puya y te mandé primero Yo soy el chipote que está integrao en las cuatro cero Dile hobby que esta gente dicen que están en la movie Tus Kardashian son las que van pa'l mole en chancleta y ruby Eres flojo en nacimiento mi hermanito que te cuento Tú usas Timberland como si trabajaras con cemento De cataño hasta valla piqui no pasó la malla Te no cago en el primero, ven y tira la toalla Que se acabó esto He, 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 he